El primer mito, ponerse pomada china es favorable en el pene, por supuesto, señora. Ay, falso, falso, no, eso quema, molesta. A ver, espérate, espérate un momentico, vuelvo y repito, todo depende de cóncavo y converso y de también de la cantidad de pomada china que tú utilices, mira. O sea, no es meter el pene en la pomada china. No, no, porque hay que escuchar.